...de atletismo 400 metros masculinos en los Juegos Olímpicos. Kiran y James ganó el oro en 2012 rompiendo el récord de más medallas de oro consecutivas ganadas por los Estados Unidos. La nación norteña tiene récord de 20 medallas de oro en el evento. ¡Va a ser para Van Níker! ¡En el carril de afuera! ¡Van Níker! ¡Vaya sorpresa! ¡Qué carrera de Van Níker! ¡Wade Van Níker! ¡Nuevo récord mundial! ¡Nuevo récord mundial! ¡Ojo!